¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más para el canal y en este caso al primer noticiario Gachapon. Hoy tenemos el primer capítulo de esta sección, que podríamos decir que el primer capítulo piloto fue el vídeo en el que estuvimos hablando de la actualidad de juegos de Bandai, porque muchos de vosotros en los comentarios me animasteis a que tomase esto como una sección, algo en el cual os fuese contando las novedades del mundo gacha, que sabéis que a nosotros, los gacheros, obviamente nos interesa bastante cómo van este tipo de juguitos, las novedades, los nuevos juegos que se van lanzando, los juegos que van cerrando, los buenos momentos para empezar en según qué juegos, hablar de celebraciones, hablar de boicots, y precisamente de esto viene este vídeo, de esto viene esta sección. Hoy vamos a hablar de las noticias más interesantes del mundo gacha que están aconteciendo estos últimos meses, son particulares sobre todo este último mes y hoy, porque hoy ha salido una noticia bastante jugosa, una noticia que todo el mundo estaba esperando, y espero que, bueno, que agradezcáis o que, bueno, básicamente lo apoyéis con un pedazo de like, que no cuesta absolutamente nada. Si os gusta el formato, pues insisto, también lo mismo, suscríbete, dale like, comparte el vídeo con tus amigos, que no cuesta absolutamente nada, y obviamente a mí me das muy pero que muy feliz. Y os seguiré trayendo este tipo de videitos, cada cuánto, no lo sé, al final este tipo de vídeos es complicado saber cada cuánto vas a poder traerlo, porque va a depender mucho de las noticias, al final el mundo gacha es cada vez más grande, pero al mismo tiempo también es un mundo muy chiquitito, un mundo nicho, una especie de juego nicho, ya lo sabéis, y no siempre vamos a tener contenido, por así decir, semanal. Con lo cual yo os prometo que intentaré traeros un videito al menos cada dos semanas del mundo gacha, y si por lo que sea hay cosas muy interesantes entre medias, pues quizá algo más, así que lo iremos viendo. Llevaba mucho tiempo detrás de esto, y algunos de vosotros me animasteis en estos últimos días, teniendo en cuenta, pues bueno, el apoyo que recibió ese vídeo hablando de los juegos de Bandai, así que, pues bueno, espero que os guste, y la verdad es que estoy bastante animado con el proyecto, y ya sabéis, dadle mucho apoyo ahí abajo, en los comentarios, con los likes y las suscripciones. Así que, vamos a empezar. Sería realmente increíble tener ahí algo súper guapo, y noticiario gacha, pero pues gracias, mis capacidades de edición son bastante tristes. Con lo cual, empezamos directamente con la primera noticia que os tengo para el día de hoy, que va relacionada con el último vídeo que os traje en relación al tema Bandai. Bandai ya sabéis que está cerrando bastantes de sus juegos últimamente, y es que por lo visto no están consiguiendo, pues sobre todo, los ingresos que están esperando a priori de esos juegos. También os hablé de Naruto Gross Boruto, que no le veo un fin muy lejano, ya os lo dije en ese vídeo, y personalmente espero que sea de ese modo. Hay mucha gente que me dijo que no, y que espera que el juego progrese, pero yo creo que para lo que es la comunidad de Naruto, al final esto siempre es mi opinión, yo creo que para lo que es la comunidad de Naruto, lo mejor que puede pasar es que todos los juegos que hay hasta ahora cierren, y que se centren en un nuevo proyecto, y sobre todo, pues hagan un proyecto bueno. Pero bueno, al final esto es solo mi opinión, y nos centramos directamente con lo que es la primera noticia, hablando full con objetividad. Empezamos con la página web de Sensor Tower, una página web en la cual podemos ver los ingresos, descargas y demás, que son absolutamente todas públicas de los juegos que nosotros decidamos. Actualmente aún estoy intentando adivinar cómo funciona la web, me he registrado y demás, pero te pide hacer cosas muy raras, como tener una cuenta de desarrollador de Google y cosas por el estilo, y no os voy a mentir, me he asustado, pero espero para la próxima vez poder traeros más datos, porque he visto que si tienes una cuenta de desarrollador, pues puedes acceder a más datos, acceder a, pues bueno, más datos al final, al fin y al cabo, ¿no? Así que espero para la próxima vez tenerlo. Pero, hoy quería hablar de, obviamente, los juegos más descargados de este mes, entre ellos, obviamente, tenemos por ahí el My Hero Ultra Impact, pero sin ir más lejos, está muy cerca, seguido de ese Dragon Ball Z Dockan Battle, que es la mina de oro de los juegos de Bandai. Y esto lo estuve hablando el otro día con Hammer, que a pesar de que, por lo visto, Dragon Ball Z Dockan Battle Global está actualmente algo muerto en Global, insisto, algo muerto no significa que no tenga contenido, ni muchísimo menos, pero, obviamente, está en una etapa de transición. Quizá acaban de terminar ciertas celebraciones y el aniversario, sabéis que se acerca en Dragon Ball Z Dockan Battle Global para el julio, bueno, para julio de cada año, ¿no? Para julio. Entonces, quedando poquitos meses, pues ya los jugadores se van preparando para esa época del año tan importante para cualquier juego gacha, ¿no? Y en particular Dockan, que normalmente se le ocurra una auténtica barbaridad. Hablaríamos de descargas, muy, muy, muy seguidas el Ultra Impact primero, Dragon Ball Z Dockan Battle segundo, continuamos con Dragon Ball Legends, la gallina de los huevos de oro, Dragon Ball, nunca lo soltará Bandai, y es que, bueno, los fans de Dragon Ball son increíblemente fieles a lo que es su franquicia. Hablaríamos también del propio Dragon Ball Z Dockan Battle japonés, que a pesar de únicamente tener 200.000 descargas durante el mes de su aniversario, del séptimo aniversario, ha llegado a la friolera de 26 millones de dólares recaudados. Y ojo, cuidado, porque, como os mencionaba, no tengo acceso a todos los datos, y creo que esto solo son datos de Apple Store, es decir, solo usuarios de iOS. Los jugadores de Android no cuentan en esta información. Con lo cual, os digo yo que es una auténtica barbaridad de dinero más, y obviamente las descargas también aceleran bastante más, lo que sería aumentarían bastante más. Pero los datos hablan por sí solos. Dragon Ball Z Dockan Battle, la gallina de los huevos de oro, para mí, y os lo he dicho muchísimas veces, el gacha definitivo, el gacha primigenio, el que no se enterrará a absolutamente todos, el Dockan nunca cerrará, y obviamente, pues bueno, para mí, de las mejores opciones para empezar. Siempre muchos me habéis preguntado, yo que haces sin, ¿qué gachas recomiendas para empezar o qué gachas recomiendas para jugar? Yo siempre recomendaré los mismos, que son Dragon Ball Z Dockan Battle, recomiendo también, obviamente, Seven del DC Grand Cross, y luego, el tercero que suelo recomendar, siempre está el que yo suelo jugar, ¿no? En este caso, Ultra Impact, pero también que sabéis que el Epic Seven está muy fuerte, al final no es un juego que tenga, por lo menos, yo no tengo la sensación de que tenga tantísima player base, pero tiene muchísima, y es un juego que trata muy, pero que muy bien a sus jugadores. Así que ya sabéis, Dockan Battle, Grand Cross y Epic Seven, y luego, más allá de eso, pues siempre recomendaré el juego que estoy jugando yo en este caso, que sería, pues nada más y nada menos, que My Hero Ultra Impact, que ha tenido un lanzamiento, por lo menos, yo me lo esperaba muchísimo más fuerte. Actualmente, como estáis viendo por aquí, ha generado 900.000, insisto, supuestamente solo en iOS, en lo que ha sido, este mes de su lanzamiento. Me parece bastante poco, porque recuerdo bastante seriamente que lo que viene a ser My Hero, bueno, My Hero Academia, The Strongest Hero, que sabéis que fue el último juego de My Hero Academia, que sigue actualmente, pero que, bueno, ya sabéis mi opinión al respecto, que lo veo totalmente abandonado, etc., a pesar de que a día de hoy había recibido un poquito más de contenido en formado de un nuevo personaje, pero si tenemos que comparar lo que viene a ser lanzamientos, My Hero Academia, The Strongest Hero, tuvo un hype abismal, y esto yo creo que tiene muchísimo que ver con la cantidad de publicidad que se ha hecho sobre el juego. Sobre The Strongest Hero se hizo una barbaridad de publicidad, al final mucho gacha chino, gacha chino, gacha chino, pero se me publicitó en Instagram, en TikTok, en YouTube, y en absolutamente todos los lados, aparte de que hiciera una campaña bastante grande para el lanzamiento. Sin embargo, yo creo que Ultra Impact ha tenido un lanzamiento un poco más soso, porque literalmente fue de un día para otro. Oye, que lo sacamos mañana, ¿cómo lo veis? Sacan mañana My Hero Ultra Impact y ya estaría. Un lanzamiento algo, bueno, también controversial, porque ha ido directamente a juntarse con su versión japonesa. Ya sabéis que, bueno, os he comentado mi opinión al respecto de esto en muchísimas ocasiones, pero es algo que no me terminó de gustar. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, y en general, pues bueno, luces y sombras, ¿no? El lanzamiento, como mencionaba, no voy a hablar en términos de lo que vendrían a ser... Sí, ingresos, porque al final, insisto, no los puedo comparar todos. Como estáis viendo por aquí, solo tengo acceso a lo que sería lo de iOS, supuestamente, no lo tengo del todo claro, espero para próximas entregas de esta sección poder traeros mucho más contenido al respecto, mucho más información y más verídica, ¿no? Pero como veréis por aquí, simplemente revisando un poco lo que es el apoyo de los vídeos, los vídeos de My Hero Academia Ultra Impact, por lo menos los míos, que ya sabéis que, bueno, un canal X, no tiene por qué tener nada que ver una cosa con la otra, la aceptación de un juego con la aceptación de los vídeos, ¿no? Pero ya simplemente los vídeos se notan, ¿no? Si estáis viendo por aquí, empezaríamos con 7.000 visitas, 15.000, 7.000, 8.000, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, son muy buenas visitas, sobre todo para lo que es el contenido de mi canal, que estaba estancadísimo, llegando con suerte a las 1.500, 2.000 en muchos vídeos, ya sea de Grand Cross y ese tipo de cositas. Pero si lo comparamos con los vídeos primeros, con los primeros vídeos de The Strongest Hero, la verdad es que parecen ganar, ¿no? Parecen ganar. En este caso, teníamos por aquí que si 3.000, 9.000, 30.000, también son, por así decir, vídeos que tienen bastante más tiempo, entonces las visitas han podido ir creciendo en estos meses, ¿no? Quién sabe si a lo mejor dentro de 9 meses, pues los primeros vídeos que he subido Ultra Impact superan a estos, quizás sí. Pero bueno, ya os digo yo, que por sensación y por lo que yo he generado en este mes y lo que generé en el mes de The Strongest Hero, se ha notado bastante la diferencia. Entonces, pues bueno, un lanzamiento inferior a lo que sería el del The Strongest Hero, sin embargo, un juego superior a mi forma de ver, el cual esperemos que acabe progresando. Pero bueno, dejamos a un lado esto, simplemente mencionar eso, que Dokkan Battle sigue en la cresta de la ola y que cuando llegue el aniversario global, pues a volver a descargarlo para tirar unas cuantas motos, ¿no? Como siempre. Pasamos con la siguiente noticia, empieza el aniversario, el segundo aniversario de Seven Deadly Sins Grand Cross. Ya sabéis, os lo he dicho muchísimas veces, a pesar de que para mí el Dokkan Battle sea el gacha primigenio, para mí el mejor gacha actual es nada más y nada menos que Seven Deadly Sins Grand Cross. Siempre 100% recomendado, en general súper perfecto, es que es perfecto, si lo he dicho muchas veces, si tu anime favorito por algún motivo que desconozco es Seven Deadly Sins, estás de enhorabuena, porque tienes posiblemente el mejor juego de móvil a tu alcance, totalmente gratis, que es Seven Deadly Sins Grand Cross. Así que, sin más, empieza el aniversario brutal, con posiblemente uno de los mejores banners que se ha visto hasta la fecha, con, obviamente, yo preparado para sumonear, tengo bastantes ganas de sumonear, tiraremos mañana en Twitch, y muchas recompensas, multisratis, un banner súper, súper tocho, y básicamente, pues bueno, el mejor juego, ¿no? Para mí, para mí, el mejor juego. Así que, 100% recomendable. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y es que parece ser que los jugadores, una parte de la comunidad de Grand Cross, especialmente la francesa, aquí tenemos una noticia que nos ha proporcionado Seven Deadly Sins Edge, ya sabéis, la cuenta no oficial de fans de Seven Deadly Sins, pues nos ha traído esta información bastante interesante, y es que parece ser que la comunidad francesa, entre otros, pues ha preparado un boicot contra los foros del juego con las siguientes peticiones. En este caso, no parece ser que quieren boicotear como tal la nota del propio juego, sino que simplemente, pues bueno, van a poner este tipo de peticiones en lo que sería el foro oficial, ¿no? De hecho, parece ser que funciona porque ya han anunciado un nuevo boss, lo cual, pues no sé si tiene que ver con este pequeño boicot o con estas pequeñas peticiones, pero ya han anunciado un nuevo boss, y oye, de nuevo, Ned Marley representando, para mí, la mejor empresa que está detrás de lo que viene a ser el desarrollo de un juego gacha, ¿no? En este caso, hablan del tema de las constelaciones, que el PvP no es divertido, para mí el PvP siempre fue un poco pocho, porque sale personaje nuevo, revienta el meta de PvP, por norma general, en algunas ocasiones podías continuar con lo anterior, pero por norma general los personajes que van saliendo destruyen totalmente a los anteriores. Aquí hablan de que Seven Deadly Sin será free to play friendly, yo personalmente pienso que siempre fue un poquito así, y que ahora es wild friendly, al final, pues bueno, los wildes siempre van a ganar, es lo que hay, por mucho que puedas tener X recursos siendo free to play, y siempre he pensado que Seven Deadly Sin Grand Cross es de los gachas que más recursos regalan, o te ofrecen, a cambio de jugar sus eventos, etc., pues obviamente la gente que le mete dinero va a ir mejor que tú, es obvio, es lo que hay, o sea, si quieres ir más adelante, y hay opción de microtransacciones y micropagos, pues oye, métele microtransacciones y micropagos, es lo que hay. Obviamente un jugador que pague va a ir por delante de un jugador que no pague, ¿no? Hablan del tema de solucionar el tema de las medallas de Super Awakening y de los pendientes, no sé, ya sabéis que hace un tiempo que no me tomo el juego tan en serio, entonces no sé cuál es exactamente el problema, quizá pidan más. Hablan de que hay demasiados héroes limitados, con esto yo estoy totalmente de acuerdo, hay muchos héroes que los consigues cuando salen o no vuelven a salir en muchísimo tiempo y si no los consigues cuando salen, a saber si los puedes volver a conseguir. El caso más sonado en este tipo de personajes yo creo que se referirán a Gouzer Verde, uno de los personajes más importantes para todo el metajuego del juego, para absolutamente todo y que ha parecido relativamente poco y sobre todo en banners muy cabrones, en situaciones y fechas muy molestas para la mayoría de los jugadores, ¿no? Y por último, pues más eventos, ¿no? Hablan de más eventos que matar al Pikachu 100 veces es aburrido y estoy de acuerdo, ¿no? Así que una noticia bastante interesante por aquí publicada por The Seven Dead and the Sea Grand Cross que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Por otro lado, esto es una pequeña noticia meme, The Seven Dead and the Sea Grand Cross me ha dejado de seguir, me ha puesto un poco triste, no os lo voy a negar, me ha puesto un poco triste, y la respuesta del propio juego es que yo lo he dejado de jugar, ¿no? Ya sabéis que no lo he dejado de jugar, pero bueno, la razón por la que me pone triste es la razón por la que os lo he dicho muchísimas veces que me molesta, que me molesta, ¿no? Que algunas personas vengan por X o por Y y que luego desaparezcan totalmente cuando dejas de hacer ese X o por Y. Siempre he pensado que la creación de contenido, por lo menos para mí, es más buscar una persona con la que conectes, con la que empatices, etcétera, y parece ser que para la mayoría de la gente no es así, buscan un contenido X y cuando se lo dejas de dar, desaparecen. Siempre es algo que me ha molestado, es así, simplemente os lo quería comentar, hablé largo y tendido sobre esto en uno de mis directos de Twitch, pero bueno, simplemente mencionaros que me ha puesto un poco triste, es lo que hay, me ha dejado de seguir 716 Grand Cross España, al parecer ya no soy creador de contenido de 716 Grand Cross y por lo tanto, tampoco merezco su follow. Ya está, la historia y lo que viene a ser todo lo demás no importa absolutamente nada. Oye, que no me molesta, de verdad, simplemente me ha dolido un poquito, es lo que hay. Así que nada más, pequeña noticia meme y nos pasamos con algo bastante interesante, no relacionado con el mundo gacha, sino con algo también importante, sino el mundo del anime, y es que Bandai ha anunciado, creo que esta es la cuenta oficial de Ichiro Oga, aunque no lo tengo del todo claro, Bandai ha anunciado el juego de cartas coleccionables de One Piece, aquí tenemos lo que sería el Twitter oficial y tiene muy buena pinta, Bandai lo ha petado con Dragon Ball Super Car Game, lo ha petado con Digimon Car Game y ahora parece ser que quiere continuar con One Piece Card Game, que va a llegar a priori durante este año a las tiendas, no sé si japonesas, como estáis viendo por aquí, no sé si únicamente japonesas, pero que va a llegar durante este año, tendrá, pues bueno, modo competitivo, como estáis viendo por aquí, Cardass, o sea, no es un juego coleccionable simplemente, sino que es un juego de cartas como tal, con sus personajes, con sus habilidades, etcétera, y parece ser que ya hay bastante contenido liqueado, barra, básicamente expuesto por la propia página web, esto imagino que serían los primeros starter decks o algo por el estilo, y también tendríamos un simulador, que esto me ha hecho muy pero que muy feliz, no sé si lo han posteado por aquí, oye, y mi simulador, igual está por aquí, ¿dónde está? Aquí está, sinceramente me ha hecho mucha ilusión, que espero, que ya sabéis, que aparezca también pronto en lo que sería Digimon Car Game, de momento muy pocho, muy sosillo, pero bueno, está bastante bien, de hecho los números y demás me recuerdan demasiado al One Piece, el chino este, nunca me acuerdo ya cómo se llama, lo he olvidado, el Fighting Path, los números son literalmente los del Fighting Path, es literalmente la misma fuente, es algo que me ha parecido bastante curioso, como fan de los juegos de cartas me hace mucha ilusión, como fan de One Piece me hace mucha ilusión, y le seguiremos la pista, no es noticiario gacha, pero me parecía bastante interesante mencionarlo por aquí. Nos pasaríamos con la joya de la corona de este vídeo de información sobre novedades de juegos de gacha, sobre este primer noticiario gachapon, que es el anuncio oficial, bueno, el anuncio oficial no, sino más información sobre Yuichu Kaisen Phantom Parade, Yuichu Kaisen es un anime que me termina de hacer relativamente poco, que va obviamente la película y podría ponerme con el manga, no voy a leer el manga, prefiero esperarme a verlo tranquilamente, y es un anime del que mucha gente está muy hypeada, al final Yuichu Kaisen ha sido una de las revelaciones de los últimos años y ha resultado ser un anime muy apoyado. Yuichu Kaisen Phantom Parade se lleva esperando bastante tiempo, desde que se anunció hace ya, diría, unos seis meses o algo por el estilo, y ya empezamos a tener los primeros trailers y demás, el tema del primer contenido, el tema del gameplay y etcétera, y lo podemos ver todo aquí en la cuenta oficial, de hecho vamos a echarle un ojo al videíto porque no lo he visto y obviamente tengo bastantes ganas de echarle un ojo. Para empezar también mencionar que por lo visto van a, o han preparado por así decir, lo que serían también personajes originales para esta historia, lo cual me hace increíblemente feliz y es que yo no era muy fan de este tipo de contenido original, de este tipo de juegos, pero Seven Dead and Six Grand Cross me ha demostrado que es mucho mejor crear nuevos personajes para poder tener más contenido y tras cositas bastante interesantes, ¿no? Así que vamos a ver este pequeño trailer donde tenemos un poquito más de información y simplemente mencionar que hoy, de hecho cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya se haya publicado, hoy a las, creo que es a las, a las cuatro de hecho, quedan siete minutos, se anunciará o se enseñará este vídeo en YouTube en el que quizá den fecha oficial, porque de momento no hay fecha oficial, está confirmado que sale para 2022, pero de momento no lo hay, así que quizá en este vídeo que se anuncia a las cuatro de la tarde, quizá sí que tengamos algo más de información, ¿no? Así que estad atentos, de hecho cuando haya, cuando haya subido este vídeo ya esto habrá existido, a lo mejor he posteado algo por Twitter, ¿no? Así que vamos a revisar esto de por aquí, porque tengo bastante curiosidad, vamos allá. Voy a, voy a dar mi opinión sobre lo que veo, ¿ok? No tiene por qué ser igual, ¿vale? Pero me molesta cuando lo que vienen a ser los personajes no están integrados en el background, ¿no? Lo que sería en el fondo. Y esto no sé si es algo que os saca a vosotros. A mí, es que me recuerdo demasiado al Tribes, no quiero decir que sea lo mismo ni muchísimo menos, ya os digo yo que el Tribes fue una mierda en ciertos términos, en publicitarlo, en toma de decisiones, etcétera, y en el apartado artístico pues tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. Si tengo que quejarme de algo, que ya sabéis que yo soy muy hater, es que no me gusta que los personajes den la sensación de que estén copiapegados encima del fondo, que no formen parte de él, como si el fondo estuviese ahí y ya está. Pero bueno, sin más, vamos a echarlo en ojo. Va a ser un gacha oportunos, como estáis viendo, bueno, un RPG oportunos, como estáis viendo por aquí. Vamos a poder consumir nuestro poder mágico para utilizar maldiciones, habilidades, etcétera. Y bueno, interesante, sin más. Mucha gente espera este juego, yo entre ellos, y obviamente le daremos caña. No está al nivel de lo que serían los últimos lanzamientos más tops que podrían haber salido en los últimos años y que están por salir o lo que parece que están por salir sin ir más lejos. Se vende el DC Grand Cross y ya sabéis, ese gacha que todo el mundo está esperando que de lo poco que se ha visto tiene una pinta brutal que es Black Clover, ¿no? El gacha de Black Clover tiene una pinta también increíble. Así que, sin más, estos serían los primeros atismos de gameplay que se han visto sobre el juego, lo que es las habilidades de Ultimate y demás están bastante chulos. Y como os había mencionado, tendríamos personajes originales para este juego, para Jujutsu Kaisen Phantom Parade. En este caso, una chica y un chico que, sinceramente, pues parecen directamente sacados del anime. Es del mismo estilo y súper, súper bonitos. De hecho, la chica me parece que tiene un diseño brutal. Así que, nada más, hasta aquí este primer noticiario gachapón. De nuevo me faltaría traeros más información de lo que pueda salir aquí, pero quizá para esto hablamos en otro videíto más. Así que, espero que os haya gustado la idea. De verdad que agradecería muchísimo vuestro feedback. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis y si os gustan formatos. Si es así, pues habrá más, más a menudo o siempre que haya noticias, etc. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de este estilo y sobre todo de los juegos gacha que suelo traer aquí al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!